Se acomoda el tiempo y zonas de recolección en beneficio de toda la comunidad, incluyendo los lugares más centrales, donde por ejemplo los comerciantes tendrán la facilidad de sacar sus residuos sólidos en un horario con mayor flexibilidad. Cambió la ruta número 2 que corresponde al martes y al viernes, o sea de esta ruta solamente se cambió los horarios, sigue siendo los mismos días. El objetivo de cambiar la ruta fue que por ejemplo en la zona centro, o sea en el parque donde están todos los negocios, todos los locales el carro pasaba hay veces muy ligero, que muchos comerciantes se quedaban con sus residuos sólidos en los negocios porque pasaban muy muy ligero, entonces fue más que todo por eso, para que acá cuando el pase ya todos los locales estén abiertos y no haya como problemas ni desórdenes, de que porque la saquen muy ligero o que el carro se les pasó. Desde Jaipera hasta el parque de la no violencia el horario será desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana. La Ureles, Cristo Rey, La Quebradita y Tarro Liso, parte alta, de 9 y media a 10 y media. Toda la calle 33 hasta la escuela de niñas de 10 y media a 12 y cuarto. La última lágrima, todo palenque y la calle peatonal de 11 y cuarto a 12 y 10. La zona rosa de 1 y media a 2 y 10 y los barrios faltantes serían desde las 2 y 10 en adelante. Igual la gente en estos días tiene que estar como muy pendiente y el carro va a pitar mucho para que le cojan como el ritmo y no estén desubicaditos con la basurita. Entonces Urrao es uno de los que más adelante va, entonces tratemos de que el municipio sea el ejemplo de todos los pueblos. Por ley se pueden sacar las basuras tres horas antes de que pase el carro recolector, pero deben mantenerse en la acera o puerta de la casa y no en las esquinas o propiedades vecinas para no generar focos de desorden en estos sitios o en las vías.